Muy bien mis amigos, vamos con más dibujos, pero ahora para mi canal normal de dibujo donde todos pueden aprender a dibujar. Este es otro nuevo dibujo que me pidieron, este, este... ¿Cómo se llama este chico? Bueno, ustedes saben quién es, lo voy a hacer yo. Primero voy a hacer a este personaje, ya saben, Stuart Universe, sí, en su versión ya adulta, ya grande, bueno, no tan adulta, sino simplemente con una edad que te puede gustar, unos 15 años, sí, unos 15 años, ¿va? Bueno, vamos a hacer aquí el personaje, y yo tenemos qué onda, ¿no? Ok, vamos a hacer la figura del ojo nada más, para que no se nos pase, porque todo lo demás primero es lo principal. Muy bien, o sí. Exactamente, muy bien mis amigos. Tienen que hacerlo de esta manera, para que les quede super guay, super heavy. Exacto. Muy bien, muy bien. Steven Universe y su novia. La morenita, sigue en morenita. Ya saben quién es, ¿verdad mis amigos? No recuerdo muy bien, pero ahí está la cosa. Pero ahorita, 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 continuamos, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacer este gran grau, porque antes de que nos lleven para acá, no me voy a ir. Ah, miren, esa es la silueta de Steven Universe y ya nos dedicamos a hacer de lleno lo demás. Es sencillo, mis amigos, como vean, es sencillo. Ahí les va, esa es su playera, esta es su camisa que mide hacia acá, subimos, marcando esta parte, baja, enseguida, le damos también a este nivel, eso es, muy bien. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh yeah. Bajamos así, ojalá que es un jovenazo ya, ya está en la edad de merecer, por ahí dice. Ok. Rápido con los brazos. Así es. Vengamos por acá. Y por este punto, de igual manera. Oh sí, oh sí, mítico. Yo me lo pidió, ya no lo recuerdo muy bien, pero fue alguien de la audiencia. Y hoy es a Steven Universe con su nombre, por favor. Yo con mucho gusto les estoy diciendo mucho caso a todos ustedes, porque me caen muy bien, A pesar de que no nos conocemos, me caen muy bien, amigos. A ver, creo que es aquí. Ah, ahí está muy bien. Ahí está el brazo del Steven Universe. Vamos a verlo de más. Con mucha atención. Ok, ahí está. Por aquí se va a encontrar con ella. Sí, sí, sí. Ahí está esto. Después vienen los palos. Adiós. Ya enflacó aquí el Steven. Ya está, ya está un poquito pasado de eso. Ya es mejor, le hacemos una gran estrella que tiene acá. Oh sí. Una estrella flotar. Pero le hacemos de esa manera, para que... Para muy rápido. Lo hacemos rápido. Hacemos dos veces el Zipper. Hacemos esta parte del Zipper. Bajamos así acá. Y nos vemos así ese punto. Porque recuerden que él, 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 el Steven Universe tiene unos pantalones que llegan como por acá. Y después, así. Doblados, desde luego. Y también viene esto hacia acá. Ok. Muy bien. Y viene bajando aquí el pie. Y de aquí nos vamos a avanzar a lo que sería esto. Así es. Papas, tobillo. Lígeramente de hueso. Un dedito. Otro dedito. Otro dedito. Y otro dedito. Y el siguiente viene siendo el dedito no grueso. Ahí lo tienes, mi amigo. Ahí lo tienes. Parte de la sandalia. A continuación viene el siguiente. Igual sería este pedazo de hueso que es el pie. Ok. Ok. Aquí ya tiene esto. Y enseguida le hacemos esto. Muy bien. Ahora vamos a detallar bien lo que sería el ojo, ¿va? Para que así fuera más rápido la cosa. Ok. Entonces ya. Ah, voy. Voy, 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 voy. También quede. Vamos a ver este nuevo universo. Ahí vale. Muy bien. Este es Steve Burn. Ahora vamos a hacer a la chica, ¿va? Seguimos con la chica entonces. Aquí viene. La chica sería así. Tiene una nariz no tan bonita, pero evidentemente vamos a ser la preciosa. Porque, pues, es un universo. Así que no podemos dejarle. No sé. No sé. No sé si se me vea tan... Tan diferente a la de este universo. Ahí está. Ahí está. No sé si se me vea tan bonita, pero no 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 se me vea tan bonita, Ok. Así. Voy a poner una chamarra. y el cabello vamos a poner una letra y el cabello 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 o si muy bien agarrados de la mano el gran estilo viene con el cabello aquí es como este, está robusto este estilo por esa misma razón y el sujeto es humano es el caballero desde luego igual como por acá agarra la mano porque ella es la chica y la chica tiene que sentirse protegida por el chico vale muy bien mis amigos creo que esto ha sido todo en beneficios y acá vamos a este gran draw que podemos después reeditar y hacerlo en vector o digital muy sencillo hacer cosas digitales sencillísimo así que una animación se puede hacer maravillosamente rápido siempre y cuando tengas pues no sé la intención hacerla pero es que la verdad es que yo me aburro muy rápido así de fácil entonces ahí está vestir unidad y su chica un poco de corazoncito es que se ve bien y por aquí podula el amor para quien me lo haya pedido pues ahí está mi amigo servido servido mi estimado me lo haré pedido me lo haré pedido Ok Muy bien amigos Ahí está Steven Universe Y su novia Por De ellos Ok Ahí está Y ya después Lo podemos hacer digital Con mucha calma Pero se puede hacer digital Maravilloso Drago Ok Y ahora si se ve Como que más linda Y Steven Universe más guapo Ya va creciendo Ya sabe Así es la cosa Mis amigos En esta Vida Llena de sorpresitas Taran Dale muchos likes Y sígueme todavía Continúa siguiéndome Y continúa Compartiendo mis dibujos Más Más Sígueme Más ¡Gracias!